Inicia la CDH de Chihuahua jornada de capacitación en Villa Ahumada. Derechos humanos de personas LGBTI no están condicionados a la opinión, dice la CDHDF. El defensor de Bolivia presenta informes sobre tortura en centro penitenciario y estrenará la Defensoría de Ecuador programa de televisión sobre derechos humanos. Conozca más sobre esta información en DHWeb Noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Núñez y le presento los detalles de la información más importante sobre derechos humanos. Comenzamos en Chihuahua y es que el equipo del área de prevención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en la oficina de Ciudad Juárez inició la jornada de capacitación en materia de derechos humanos en el municipio de Villa Ahumada. En el colegio de bachilleros número 17 se capacitó a un aproximado de 500 alumnos y alumnas con el tema Yo no discrimino, bajo el esquema Tu Derecho a Saber. Dicha jornada se realiza del 12 al 14 de septiembre con el sector educativo en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, sector salud y dependencias de gobierno. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal manifestó que los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y las personas trans e intersexuales están garantizados en el derecho constitucional y en el internacional y por lo tanto no pueden estar sujetos a la voluntad u opinión de grupos que buscan imponer sus creencias religiosas por encima de los derechos humanos que se plasman en instrumentos legales. El organismo emitió el comunicado por las actuales circunstancias en que grupos contrarios al matrimonio igualitario y a las familias diversas han buscado manifestarse de múltiples maneras, con la finalidad de presionar al reconocimiento legal de un modelo único de familia, la familia natural. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos enfatizó que en materia de derechos humanos no puede haber marcha atrás y acorde a los estándares internacionales y el derecho a la dignidad humana, ningún discurso que incite al odio, con base en ideologías, pretenda restringir o negar la existencia de derechos adquiridos, debe ser tolerado. Tras una denuncia recibida, la Defensoría del Pueblo realizó una investigación por hechos que habrían significado la violación de los derechos humanos de personas privadas de la libertad. Después de la investigación, el organismo emitió el informe defensorial sobre vejaciones y torturas en el centro penitenciario de Villabush, Covija, como represalia por los miembros de la Policía Boliviana, que señala que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra, amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, estabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Este 14 de septiembre, la Defensoría de Ecuador estrenará en Telesucesos el programa Tiempo de Derechos Humanos, un espacio pensado para reflexionar, compartir e intercambiar información y experiencias sobre derechos humanos, así como dialogar con la ciudadanía en estos temas. Según información del organismo, el programa se transmitirá todos los miércoles a las 18 horas y se repetirá los días sábados a las 17 horas en una coproducción de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y Telesucesos. Y bien, gracias por acompañarnos. Recuerde que informarse es parte del proceso de humanización. Hasta la próxima.